INTRO ¡Hola curiosas y curiosos! Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son animales microscópicos, que pueden sobrevivir durante años, sin comida ni agua. Hace unos años, realicé un vídeo sobre ellos, que aquí os dejo, en este enlace. Y es que resulta, que ahora, estos bichos, están en la Luna. Sí, sí, lo que oíd. Y es que el Berysheed, un pequeño robot de aterrizaje lunar y sonda lunar, operada por las industrias aeroespaciales de Israel y la empresa privada SpaceIL, se estrelló hace unos meses, en la Luna, dejando allí unos cuantos tardígrados. El objetivo de la nave, era promover carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las carreras STEM, haciendo aterrizar su magnetómetro, cápsula de tiempo digital y retroreflector láser en nuestro satélite. Pero los giroscopios del módulo de aterrizaje, fallaron el pasado 11 de abril, lo que provocó, que el motor principal se apagara, y que el módulo de aterrizaje, se estrellara contra la Luna. Curiosamente, el Berysheed de SpaceIL, fue el primer módulo de aterrizaje lunar financiado con fondos privados, que intentó aterrizar en el satélite. En el vídeo anterior, ya os hablé un poco de esto, y además os dije, tres empresas privadas, que intentan lo mismo, aterrizar en la Luna. Os lo dejo por aquí. ¿Pero sabéis que en esta misión, se transportaba, una copia de seguridad, de la civilización humana? ¿Y los tardígrados, siguen vivos allí en la Luna? ¿O conocéis la historia de Nova Spivak, un multimillonario, que invirtió en vuelos espaciales, antes de incluso que lo hiciera y lo más? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te animo a quedarte hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta, y la mejor respuesta saldrá aquí en el canal. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Era justo antes de la medianoche del 11 de abril. En ese momento, todos en el Centro de Control de Misiones de la Israel Aerospace Industries en Yehud, Israel, tenían sus ojos fijos en dos pantallas gigantes. En la pantalla de la izquierda, había un flujo de datos que Berishit enviaba de regreso a la Tierra, su módulo de aterrizaje lunar, un módulo que estaba a punto de convertirse en la primera nave espacial privada en aterrizar en la Luna. La pantalla de la derecha, representaba una cruda animación del Berishit, una animación disparando sus motores, mientras se preparaba para un aterrizaje suave en el Mar de la Serenidad. El mare Serenitatis, es un mar lunar ubicado al este del mare Imbrium, al sur del mare Frigolis, en la cara visible de la Luna. Pero solo unos segundos antes del aterrizaje programado, los números en la pantalla izquierda se detuvieron. El control de la misión había perdido contacto con la nave espacial y, desgraciadamente, se estrelló en la superficie lunar. A medio mundo de distancia, Nova Spivak vio la transmisión en vivo del control de la misión de la Berishit y lo hizo desde una sala de conferencias en Los Ángeles. Como fundador de la Arch Mission Foundation, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es crear una copia de seguridad del planeta Tierra, Spivak tenía mucho en juego en la misión Bereshit, y es que la nave espacial, transportaba la primera biblioteca lunar de la fundación. Un archivo del tamaño de un DVD, que contenía 30 millones de páginas de información, muestras de ADN humano y miles de tardígrados, esos osos de agua microscópicos, que pueden sobrevivir a casi cualquier entorno, incluido el espacio. Pero, cuando los israelíes informaron que la Bereshit había sido destruida, Spivak se enfrentó a una inquietante pregunta. ¿Acaso el animal más duro en el universo conocido, sigue viviendo y coleando sobre la superficie de la Luna? Pues bien, en las semanas posteriores al accidente de la Bereshit, Spivak reunió a los asesores de la Fundación Arch Mission, en un intento por determinar si la biblioteca lunar había sobrevivido al accidente. Esa era su principal preocupación. Así, basado en su análisis de la trayectoria de la nave espacial y la composición de la biblioteca lunar, Spivak afirmó que está bastante seguro de que la biblioteca, un objeto que como os digo, es del tamaño de un DVD y que está hecho de láminas delgadas de níquel, sobrevivió al choque en su mayor parte o incluso, que es muy posible que la biblioteca esté completamente intacta. De hecho, la decisión de incluir muestras de ADN y tardígrados en la biblioteca lunar, puede haber sido la clave para su supervivencia. Según Spivak, durante las primeras 24 horas, estuvieron en estado de shock. Y es que esperaban que la misión fuese exitosa. Y claro, sabía que había riesgos y sí, pero realmente, no pensaban que los riesgos fueran tan significativos. Y es que Spivak no era ajeno a los peligros de la exploración espacial. Pensad que este tío, a finales de la década de los 90, antes de que incluso Elon Musk fundara PayPal, este emprendedor, en serie, usó el dinero que ganó de sus compañías tecnológicas, para volar al espacio en el año 99, y realizar un entrenamiento de gravedad cero, con la agencia espacial rusa. Y es que Nova Spivak es todo un crack. Él acuñó la siguiente frase. Como futurista, puedo decirte con certeza, que en el futuro, se equivocarán sobre muchas cosas que pasaron en el pasado. A menos que hagamos algo hoy, para ayudar al futuro, a recordar mejor el pasado. Y de esta manera, salvaremos la humanidad. Y es por eso, que cuando Spivak fundó la Art Mission Foundation en 2015, quería hacer algo diferente. El plan, era crear archivos de todo el conocimiento humano, que pudiera durar millones, si no miles de millones de años, y sembrarlos en la Tierra y en todo el Sistema Solar. Spivak también fundó Magical Technologies, un estudio de capital riesgo, tanto en ciencia como tecnología, con sede en Los Ángeles. Allí, Nova Spivak, trabaja como un productor de riesgo, combinando su experiencia como emprendedor en serie, inversor y tecnólogo, para financiar e incubar empresas innovadoras. Pensad que, en sus 25 años de carrera en tecnología, ha ayudado a construir docenas de empresas, generando colectivamente, miles de millones de dólares en valor de mercado, incluidas múltiples Opi y adquisiciones de Apple, Facebook, Samsung, Disney y otras multinacionales. ¡Vamos, brutal! Además, es patrón de la Federación Comercial de Vuelos Espaciales, es uno de los primeros inversores en Zero Gravity Corporation, posteriormente adquirida por Space Adventures, y como os he dicho, es cofundador y presidente de Art Mission Foundation, una fundación sin ámbito de lucro, que trabaja para construir millones de años de archivo de datos en el espacio. Novak, está clasificado, entre los 20 mejores futuristas de todo el mundo, y es uno de los grandes líderes tecnológicos de Los Ángeles. Pero… ¿Cómo llegó a ello? Pues bien, este empresario, nacido en Boston, un 5 de junio de 1969, cofundó, en el año 1994, una de las primeras compañías de Internet en los Estados Unidos, se llamaba HairWeb, lo que le llevó a una OPV, una oferta pública en el Nasdaq, que fue todo un récord en el año 1998, y por ello se hizo multimillonario. Después de su experiencia en HairWeb, Spivak, trabajó con Stanford Research International, la SRI, para cofundar una incubadora tecnológica, que la llamarían Invention, que por cierto, ahora se llama SRI Ventures. Pues bien, mientras trabajaba con la SRI, también trabajó en el programa DARPA Callow, un programa que condujo al desarrollo de Siri, el asistente inteligente de Apple. Pero además, Nova es autor de docenas de patentes para inteligencia artificial, realidad aumentada, visualización de datos, procesamiento de lenguaje natural y análisis. E incluso, ha asesorado a gobiernos, campañas presidenciales, corporaciones globales, marcas de consumo, fondos de riesgo y nuevas empresas tecnológicas. ¡Vamos, todo un crack! Por cierto, curiosamente, su abuelo era el gurú de la gestión, Peter Dracker. El austriaco, es considerado el mayor filósofo de la administración, también conocida como Management del siglo XX, un hombre que fue autor de más de 35 libros y sus ideas fueron decisivas, en la creación de la Corporación Moderna. Vamos, como veis, viene de familia. Pero bueno, sigamos con la misión de llevar información terrestre al espacio. Y aquí, os contaré algo muy curioso… y es que, la Art Mission Foundation, envió su primer archivo al espacio, en 2018. Pero… ¿sabéis dónde? Pues lo hizo, en la guantera del Tesla, que Elon Musk envió al espacio. Mola, ¿eh? Un coche, que ahora se encuentra en una órbita de 30 millones de años, alrededor del Sol. Ese archivo, contiene la trilogía de la Fundación Isaac Asimov, que está inscrita en un disco de cuarzo, utilizando una tecnología óptica 5D experimental, desarrollada por físicos de la Universidad de Southampton. Pero eso sí, ese medio de almacenamiento, tiene algunas limitaciones. Y es que, las tecnologías digitales y los estándares de codificación, son excelentes para comprimir gran cantidad de información, en una pequeña cantidad de espacio. Pero también, son de corta duración. Y aquí, os hago una pregunta… ¿Cuántas personas conoces, que podrían reproducir una cinta VHS actualmente? ¿Alguien tiene un vídeo VHS en casa? O peor aún, un vídeo beta? Porque, si deseas crear una biblioteca para humanos o extraterrestres, para dentro de miles o millones de años en el futuro, sin duda, tu mejor opción, es hacerla analógica. Pero claro, el almacenamiento analógico, ocupa mucho espacio. Por lo tanto, para enviar la mayor parte del conocimiento humano al espacio, se requiere mucha compresión. Para hacer esto, Spivak aprovechó a Bruce Ha, un científico, que desarrolló una técnica para grabar imágenes de alta resolución y nano escala en níquel. Bruce Ha utiliza láseres para grabar una imagen en vidrio, y luego deposita níquel, átomo por átomo, en una capa en la parte superior. Las imágenes en la película de níquel resultante, se ven holográficas, y se pueden ver con un microscopio con capacidad de aumento de 1000X. Una tecnología, que ha estado disponible durante cientos de años. Interesante, ¿verdad? Pues bien, la Biblioteca Lunar, en el módulo de aterrizaje de la Birishit, consistía en 25 capas de níquel, cada una de ellas, de unas pocas micras de espesor. Las primeras cuatro capas, aproximadamente contienen 60.000 imágenes de alta resolución de páginas de libros, que incluyen indicadores de idiomas, libros de texto, y claves para codificar las otras 21 capas. Pensad curiosos, que esas capas, contienen casi toda la Wikipedia en inglés. Además, de miles de libros clásicos, e incluso, los secretos de los trucos de magia, de David Copperfield. En esta imagen, podéis ver una copia de la primera capa de la Biblioteca Lunar, la que hay en el módulo de aterrizaje Birishit, aunque la Biblioteca Lunar Real, tiene esta imagen central eliminada. Por otro lado, Spivak, había planeado enviar muestras de ADN a la Luna, en futuras versiones de la Biblioteca Lunar. Pero no en esta misión, pero unas semanas antes de que Spivak tuviera que entregar la Biblioteca Lunar a los israelíes, decidió incluir, de todos modos, algo de ADN en la carga. Y de esta manera, Bruce Ha, y un ingeniero del equipo de Spivak, agregaron una capa delgada de resina epoxi entre cada capa de níquel, un equivalente sintético a la resina de los árboles fosilizada, que preserva los insectos antiguos. En la resina, metieron folículos pilosos, y muestras de sangre de Spivak y otras 24 personas que, según él, representan una sección transversal genética diversa de ascendencia humana. Además, como os decía al principio del vídeo, de algunos tardígrados deshidratados y muestra de sitios sagrados, sitios muy importantes como el árbol Bodhi de la India. Y por último, unos pocos miles de tardígrados deshidratados adicionales, que se rociaron en una cinta, que estaba unida a la Biblioteca Lunar. Según Spivak, lo prometedor sobre los tardígrados, es que, hipotéticamente, podrían revivirse en un futuro. Y es que se sabe, que los tardígrados entran en estados latentes, en las que todos los procesos metabólicos se detienen, y el agua en sus células, es reemplazada por una proteína, que efectivamente, convierte las células en vidrio. ¡Alucinante! Pensad que, los científicos, han revivido tardígrados, que han pasado hasta 10 años, en este estado de deshidratación, aunque se sabe, que en algunos casos, pueden sobrevivir mucho más tiempo sin agua. Pero, aunque la Biblioteca Lunar, esté diseñada para durar millones de años, apenas ahora, los científicos comienzan a comprender, cómo los tardígrados, logran sobrevivir, en tantos entornos tan adversos. Es concebible, pues, que a medida que aprendamos más, acerca de los tardígrados, que descubramos formas de rehidratarlos, después de periodos de latencia, mucho más largos. Además, Spivak afirmó, que agregar resina llena de ADN, a la Biblioteca Lunar, en el último minuto, fue un riesgo muy importante. Porque, cualquier error, en la forma en que se incorporó, podría haber arruinado los grabados de níquel, pero en retrospectiva, sin embargo, puede haber sido, lo que salvó a la Biblioteca de la Destrucción. Sí, sí, y es que, las capas de resina, agregaron una cantidad significativa de fuerza, a la Biblioteca Lunar, lo que hizo, que sea menos probable, que se rompiera, al impactar contra la Luna. Además, Spivak, dijo, que el calor generado por el impacto, no fue, lo suficientemente alto, como para derretir, las capas de níquel, ya que éstas, estaban encerradas, en varias capas protectoras, para bloquear la radiación. Incluso, Spivak, afirmó, que irónicamente, nuestra carga útil, puede ser la única cosa sobreviviente, de toda la misión. En el mejor de los casos, la nave Barysheed, expulsó, la Biblioteca Lunar, de la Fundación Art Mission, durante el impacto, y se encuentra, como un tesoro, en algún lugar cerca del accidente. Pero Spivak dijo, que incluso, si la biblioteca, se rompiera en pedazos, su análisis, muestra, que estos fragmentos, serían, lo suficientemente grandes, como para recuperar, la mayor parte, de la información analógica, en las primeras cuatro capas. Por otro lado, en cuanto, si alguno de los ADN, o tardígrados, aún están intactos, es aún, una incógnita. Pero Spivak afirma, que no hay razón, para preocuparse, por los osos de agua, esos osos, que se han apoderado, de la Luna. Cualquier tardígralo lunar, encontrado, por los futuros humanos, o extraterrestres, tendrá que ser traído, de vuelta a la Tierra, o en algún lugar, con una atmósfera, para rehidratarlos. Sin embargo, queda por ver, si esto será suficiente, para revivirlos. Por cierto, afortunadamente, para Spivak, y la Art Mission Foundation, arrojar ADN y osos de agua, a la Luna, es totalmente legal. Y es que, la Oficina de Protección Planetaria de la NASA, clasifica las misiones, en función de la probabilidad, de que sus objetivos, sean de interés, para nuestra comprensión de la vida. Como tal, las misiones destinadas a lugares, como Marte, están sujetas a procesos de esterilización, más estrictos, que las misiones a la Luna, ya que ésta, tiene pocas de las condiciones necesarias, para la vida, y por lo tanto, no está en riesgo de contaminación. De hecho, Spivak, ni siquiera es el primero, en dejar ADN en la Luna. Este honor, pertenece a los astronautas del Apolo, que dejaron cerca de 100 bolsas de heces humanas, si si, cacas, en la superficie lunar, antes de regresar a la Tierra. Y es que, siempre hemos sido muy guarretes. Y por lo tanto, estas son buenas noticias para Spivak, ya que, él, quiere incorporar más ADN, en futuras bibliotecas, a la Luna, y más allá. Sin ir más lejos, para este otoño, Spivak afirmó, que la Art Mission Foundation, lanzará una campaña de crowdfunding, que solicitará muestras de ADN de voluntarios, para incluir en la próxima misión lunar, así como ADN de especies, en peligro de extinción. Además, Spivak, también planea enviar grandes cantidades de información codificada, en ADN sintético. La ventaja del almacenamiento de ADN, es que, es fácil hacer miles de copias, para garantizar la redundancia, y así, poder colocar terabytes de datos, en un pequeño vial de líquido. De hecho, la Art Mission Foundation, ya ha descubierto, cómo codificar la Wikipedia, en inglés, en ADN sintético, que volará próximamente, en un viaje a la superficie lunar, con Astrobotic, una compañía que os hablé la semana pasada. Y es que, para Spivak, su misión de vida, es asegurar, la protección de nuestro patrimonio, tanto nuestro conocimiento, como nuestra biología. Crear una copia de seguridad, de todo el planeta, ya la tuvo Carl Sagan, pero también, es la típica idea idealista, de los titanes de Silicon Valley. Pero Spivak, está en camino, de convertirlo en realidad. Y a medida que el mundo lidia, con las consecuencias, del cambio climático, la posibilidad de una guerra nuclear, e incluso asteroides asesinos, crear una copia de seguridad, de la civilización humana, no parece ser, una mala idea, después de todo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y vosotros, ¿qué pensáis de esto, de crear una copia de seguridad, de todo el planeta y esparcirlo por el espacio? Puedes dejar vuestras opiniones, en los comentarios. Los leo todos. Y aparte, en el comentario destacado, os dejaré, otros vídeos tan interesantes, como este. Miradlo. Por cierto, os haré una pregunta, para ver quién de vosotros la acierta. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar, que pondré en la parte de la comunidad del canal. O sea… ¡Suerte a todos! ¿Cómo se llama el maniquí al volante del Tesla Roadster, que está viajando actualmente por el espacio? Y nada… A parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, qué no pueden hacer los astronautas en el espacio, es brutal. Este botón es para suscribiros a Ciencias de la Ciencia. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botones, es para que me sigáis en mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.